hola bienvenidos a mi canal de cocinando y más con lluvia muchas gracias por acompañarme en un vídeo más de cocina hoy les traigo una ensalada de bombones con fruta este es muy fácil de preparar espero y les guste y lo puedan preparar este nomás está de agregar todos los ingredientes de integrarlos y queda bien rica ojalá y la puedan preparar vamos a empezar en un en un recipiente vamos a agregar miren yo tengo aquí esta fruta pero usted le puede agregar la fruta que usted quiera o si quiere fruta fresca o si quiere fruta de esa de lata yo la piqué aquí tengo manzana mango piña bombones nueces cerezas y coco y esta es la cool web este y pues vamos a empezar en un recipiente vamos a agregar lo que es la manzana lo que es el mango todo el mango vamos a agregar lo que es la piña ya en trocitos este y en este momento vamos a mezclar un poco para que se mezclen todas las frutas en este momento vamos a echar lo que son los bombones las cherries o las cerezas si usted quiere le puede agregar más yo nomás le estoy agregando estas y vamos a agregarle lo que es la nuez y el coco lo dejamos para el último a mí me gusta agregarlo al último porque a mi niña no les gusta nada más a mí me gusta lo vamos a agregar toda la la crema y es muy fácil está muy rica y muy fácil de preparar y esta esta ensalada la usa mucho para acá para los united cuando hace uno fiesta este casi siempre uno no la prepara cuando hace mucho color cuando usted quiere hombre pues no tiene que esperar que haga calor verdad también en frío en también en frío se este sabe muy rica aquí en este punto no más hay que agregarle este mezclar todas las frutas todo mire qué rico se ve y todavía no está mezclado hombre que bruta sabe riquísimo esto que bárbaro a mí me encanta a mí me encanta comer esto este cuando hace calor hijo azul para qué le cuento cómo sabe esto yo sé que en méxico a veces lo preparan lo he visto que lo preparan con crema esa crema que usan para las comidas saladas es también sabe muy rico si a esa crema le echó usted un poquito de leche nestle sabe riquísimo sabe riquísimo pero con esta crema que le estoy diciendo igualmente sabe también muy rico sabe más fresquecito mire esto hijo a su nombre que bárbaro que bruta mire mire cómo va quedando si ve a hijo azul se ve riquísimo y deje usted que se vea sabe de lo más rico y mire lo que vamos a hacer ya cuando lo tenga usted así preparado vamos a agarrar un donde se lo va a servir y vamos a servirlo y mire usted mil a poco no se le antoja para estos calorcitos o como le digo también en diciembre yo he visto que la preparan en diciembre para las fiestas y mire y juazo y luego le ponemos un palito de estos de estos de chocolate le ponemos otro por si no se le hace que está dulce y mire aquí mero aquí le agregamos un poquito más de nuez nombre que bruta que bárbara y sabe ahoma y tienes un poquito de coco usted échele no le no importa que se le caiga que tiene como que no lo vamos a comer y mire esto mire esto a poco no le gusta no se le antoja mire nombre qué bárbaro qué ricura mire dios mío qué rico sabe riquísimo y a mí me gusta mucho echarle muchísima nuez porque ese saborcito que le da la nuez con los bombones si tuviera bombones esos de colores pues se viera más bonito verdad más colorida la cosa pero yo no encontré de colores por eso le eché blanquitos pero igualmente sabe bien rico y yo con estas cosas mire mire esta ay no que bárbaro mmm no hombre qué rico muy rico que sabe espero y les guste lo puedan preparar anímese está muy está muy sencilla esta receta y estoy seguro que a sus niños les va a encantar mire qué bonito se ve nomás meta el ingenio meta el ingenio para que a los niños les gusten las comidas muchas gracias por acompañarme este espero y les guste lo preparen y lo disfruten mucho y no se te olvide darle like compartir este vídeo suscribirte a mi canal y activar la campanita para cuando yo suba otro vídeo muchas gracias bye